para que un doctor la envidia lo tiene enfermo yo soy el mejor mi ganga es verde haciendo su trabajo que representa para eso que lo que me rey estamos bien gracias a dios puesto para esto trabajando con ese pequeño por el movimiento de parso ahora va a haber mucho trabajo de mi parte tú sabes que es un proceso estamos tenemos tiempo en el servicio pero ahora que vamos a tratar de música para que la gente realmente realmente conozca que lo que como uno ve ya el doctor con par de los talentos los mejores talentos de parison que lo que creo que me rey presenta te déjale saber a la gente que no saben quién tú eres tú sabes que lo que me dicen ser pequeños los mineros primeramente que darle gracias a dios que estamos aquí a ti para la gente que no te conocemos rodeo que te inspiró a ti hace música a mí yo siempre he hecho música de chamaquitos como tenía 15 años siempre preparaba siempre andaba con gente más grande que yo y la gente más grande que yo era uno desacatado de la vida y siempre estaba metido en estudio y música y yo me iba con ellos y siendo un chamaquito tenía como como 14 o 15 años yo tenía 18 y 19 y qué fue lo que te inspiró a ti a cantar a mí a cantar si muchas cosas tú sabes que yo 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 nací en lumina y me creí que me creí en lumina que ese don de lumina en viernes entonces tú sabes que en ese tiempo cuando salió el lápiz todos los chamaquitos salían frustrados con esa vaina y el lápiz fue que inspiró a todo el mundo lápiz me impidió mucho monqui la monquila me inspiró más porque al al ser el pie estoy fue como yo tú sabes que es que es que es un kilo era rural porque una no le paraba a nada y mucho la vida su vida como él quería fall de así murió por eso me impide de esa gente tú sabes así me mito y que podemos esperar de ti que tú estás cocinando me mito ahora y mito yo tú sabes que yo soy mucho y yo hago de todo yo hago tri y yo hago dembow ahora de mí todo estoy promocionando la canción que se llama trujillo trujillo para esa canción de un problema grandísimo pero yo dio muchísima controversia esa canción es el sombrero ahora que yo le digo a trujillo porque todo el mundo le sirvió el sombrero el sombrero el sombrero la última canción que tiene el sombrero para esa gente porque no tiene cabello nosotros estamos trabajando trujillo no me mito ya tiene 100.000 gracias eso es natural no claro y trabajando el trabajo no se llegan a si no preguntar aquí por el 3 y que mucho y lo que quería y nada vengo con un dembow también que se llama para y papá que se fue lo grabé en colombia en colombia como fue cómo fue esa experiencia ese viaje a colombia fue tu primera vez viajando a colombia cartagena en cartagena lo grabaste muy duro y como como colombia que porque tú puedes que tú puedes resaltar de allá de ese viaje que tú dices todo lo mismo igual que red es igualito que lo único que la gente más bacana muy humilde de esa bulla de que la botella que esto ya no sirve de eso porque esa gente todavía tan más humildad 2006 esa gente tanto la vía ni botella ni esa gente se disfruta de su party normal no tan como el dominicano sabe que nosotros somos gente que tenemos pila de agua ya no existe eso ya todo el mundo igual son más brother tú creciendo como talento como talento al diario el día a día cuál ha sido uno de los momentos más bajos en tu vida más brother si tú puedes hablar de la música en la música personalmente los momentos más bajos de mi vida fue cuando cuando yo no tenía papeles más el paso muchísimo trabajo y muchísima gente me conoce en ese tiempo cuando yo no tenía papeles que yo también grande hay muchachos para hacer pila de trabajo esos fueron los momentos más bajos en este país sí para la gente que nos siguen de otros países aquí en eeuu la gente vienen a luchar y a trabajar en el mundo donde el sueño americano viene si te viene terminando siendo una pesadilla aquí no como piensan allá que lo cual tú no se lo encuentra tirado en la calle y de todo aquí el que no josea y trabaja duro se lo lleva a quien lo trajo así me mito y pero no gracias a dios que dio es bueno y estamos enfocados ahora me meto en la música verdad más claro también enfocado en la música viene muchísima música por ahí y todo el que se pase por ahí que venga diga tirafuyas la vamos a estar ready para estar ready nosotros siempre estamos ready para todo el mundo para que esté claro el que cree que va a comer conyuca con nosotros la mató la unión soviética la unión soviética la unión soviética ay 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 no quiero como este huevo y de dónde y de dónde viene tanta controversia porque según dices tú que el sombrero la vaina no fue para el suyo el sombrero porque tú vayan así que vayan a chequear esa canción de trujillo y la canción también que el tiro nueva el sombrero y háblame háblame de eso porque el trujillo el trujillo surgió así yo quiero asundir que los hundriton combinar y quiero asundir con otra gente no era así a la yoga son miradas a éramos yo minaya gasón y otra gente más le tiramos a una persona que tiene un sonidito ahí de aquí de pares ok son dos cuadros que le tire que tienen sus soniditos pero no tú sabes medio variado por eso bacano porque uno no le para nada y nada dijimos vamos a hacerlo nosotros lo hicimos nosotros porque yo nadie creía que cuando el tema salió usado y todo el mundo se sintió en odio y me lo explica lo que esta gente está trabajando y llegará sería ahí guay lo cogieron para ello pero está bien porque yo me siento bacano en el deporte como entiendo el deporte de la tiradera y me encanta eso antes de ayer dice la mola una gente vídeo no producir lo edite edite el vídeo produce la canción y se toma todo esa canción y dice no que está floja claro va a decir que está floja pero seguimos con lo que dijo manito tiene par de barras y tiene algo que le pueda dejar aquí el big north el nego Déjame ver si, déjame ver si, déjame ver si. ¿Qué? ¿Qué? A ti que gozamos del truco, te damos con Real Good History y el Big North. Oh, Dios mío. El Big North, eh. Amazon no es tan rápido, entregando los delivery y derriba. Como este servidor, el mismo que tu subestima. Te pasaron el micrófono pa' ver de que tú privas. Rappiaste un disparate y te bajan de la tarima. No eres real contigo mismo y dices que eres mío. Bajo el cielo, solo en el de arriba, yo confío. Si mi vida dependiera de decir que tú eres el mejor, mejor. Me suelto de tus manos y caigo al vacío. Soy complicado como clase de matemática. Mi mamá cristiana te salva con una predica. La tierra no se gana si no hay práctica. La práctica que hace el maestro, y por eso el maestro pone práctica. No te das cuenta que esto es entretenimiento. Ni siendo mi gemelo, tú tuvieras mi talento. Tu música te trae el mismo sentimiento. Como cuando a un niño le compran helado y se pone como un hombre. Y donde la gente pueden conseguir tu música. Y si te quieren seguir, ¿dónde? ¿Cuáles son tus redes sociales? Ya, tú sabes, me pueden seguir en Instagram como CPE.